En poco más de 100 días de trabajo, hemos realizado incrementos salariales sin precedentes. Hasta 44% a más de 100 brigadistas encargados de cuidar nuestros bosques. Y más del 12% a 7,500 elementos operativos de la Policía Estatal. Y todo esto sin contratar ni un peso de deuda. Trabajamos para hacer un gobierno presente. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. ¡Gracias!